Oh, no, 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 yeah Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Dentro de la discoteca sin tenerle la mujer Regalas botellas que ella quiere celebrar y celebrar Si pasamos el rato, enrola uno y se le va De soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Porque viene y te va, y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos y será De soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Porque viene y te va, y sus amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos y será De soledad De soledad